¿Sabían ustedes que en Cundinamarca y Boyacá lo que no hay se lo inventan? Así como lo oyen, vamos a mostrarle cuando no hay un horno de leña o horno de gas en una finca o en una casa pues mire la forma como se puede asar las arepas o diferentes productos al caldero. Bienvenidos a este nuevo video. Tenemos las deliciosas arepas de Baluch. Bueno, tenemos las arepas de Baluch con cuajada a base de maíz hechas a la laja. Ahí está, tenemos a Fanny. ¿Ya están, Fanny? Sí, señor. Bueno, ahí está. Tres, tico, señor. ¡Uy! Y va a echar, bueno, o sea, se le echa brasa por debajo y brasa por encima. Ahí le echa mantequilla para que no se peguen, dice Fanny. Y posteriormente... Las que están haciendo arepas, las llaman las areperas. Y posteriormente... Las que están moliendo el maíz, las llaman las molenderas. Las que están haciendo arepas, las llaman las areperas. Las ponen ahí. Las leaving las salas. Ahí ya están las asadas Listo Y se le pone la tapa de nuevo Y se hace como en forma de un horno Listo Ahí está Ahí ya están, ¿cierto? Que me traigan una arepa y una vieja que caliente Doña Rufina y Doña Pepa Que están haciendo en la cocina las arepas Doña Rufina y Doña Pepa Que están haciendo en la cocina las arepas Guayatá y su gastronomía los espera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!